...de las mujeres a través de las calles, entre ellas el aborto, Celeste. Sí, hoy es el 28 de septiembre, es el Día Global, el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Y hace dos días no más, el 26 de septiembre, se celebró el Día Mundial de la Anticoncepción, que es una fecha un poco pensada para difundir los métodos anticonceptivos que previenen embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y para controlar la natalidad. La pastilla anticonceptiva fue el primer método anticonceptivo, estuvo disponible de forma masiva, después se crearon otros métodos más cómodos, más efectivos también, también con menos efectos secundarios, digamos. Y cada vez más mujeres y personas con capacidad de gestar utilizan anticonceptivos desde que se empezó a comercializar en 1960. De hecho, el único momento en la historia en el que bajó el uso anticonceptivo, ¿saben cuándo fue? ¿Cuándo? Durante la pandemia. Porque, sobre todo, en los primeros seis meses, o sea, al ser un acontecimiento tan importante que se tardó un poco en responder, sobre todo desde los sistemas de salud públicos, o sea, en cómo hacer para que todas las personas que necesitaran un método anticonceptivo tuvieran el mismo acceso que se tenía anteriormente. Hoy parece una cosa obvia, pero controlar la natalidad fue un antes y un después, obviamente para las mujeres en primer lugar, pero fue un cambio, digamos, para la humanidad en un sentido. En contra de los prejuicios antifeministas, que hoy están muy en boga, las primeras interesadas en controlar la natalidad y en impedir los embarazos no deseados fueron las mujeres que ya eran madres, que ya tenían hijos y querían poder, bueno, por supuesto no decidir qué era lo que iba a pasar con su vida, pero sobre todo querían poder planificar qué era lo que iba a pasar con las decisiones que ya querían tomar y también con sus familias. En 1950, una enfermera que se llamaba Margaret Sanger, que había trabajado toda su vida en los barrios obreros de Nueva York, se juntó con un biólogo que se llamaba Gregory Pinkus, que hacía poco le habían echado de la universidad por querer hacer investigaciones o estudios que no estaban muy de acuerdo con los valores morales de esa universidad. Y Sanger tenía una idea súper polémica para la época, que era inventar una pastilla, un medicamento que no curaba a nadie, o sea, que no curaba a ninguna enfermedad, no era para tratar una enfermedad, y que para colmo le daba a las mujeres el control sobre su cuerpo. En ese momento, en Estados Unidos, más de la mitad de sus estados tenían leyes que prohibían la anticoncepción, ya saben, ni pensar en el derecho al aborto. Se prohibía directamente la anticoncepción y cualquier propaganda relacionada con esas ideas. En agosto de 1960, 10 años después, empieza a venderse la primera pastilla anticonceptiva. Por primera vez en la historia, las mujeres pudieron planificar un embarazo y podían hacerlo, esto es lo más importante, de forma independiente, porque no requería intervención médica, como pasaba con el diafragma, conocido como DIU, o, por ejemplo, no requerían preparación y una cosa bastante incómoda, que era, por ejemplo, usar esponjas anticonceptivas, que hasta antes de la pastilla era el método más popular. Y algo muy importante para subrayar es que la introducción de este avance científico que fue la pastilla anticonceptiva, nunca significó no tener más hijos, sino que significó justamente planificar cuándo y cuántos hijos ibas a tener. La pastilla anticonceptiva fue un desarrollo de la ciencia, pero fue mucho más que eso. Cuando empieza a distribuirse masivamente en Estados Unidos y en los principales países de Europa, explotó lo que después se iba a conocer como la segunda ola feminista. Y la libertad de decir sobre el cuerpo ocupó siempre un lugar importante entre las demandas feministas, pero nunca se limitó a una cuestión médica o a una cuestión biológica. Siempre el tema del control de la natalidad estuvo muy relacionado con la igualdad económica y política, sobre todo pensando en que la capacidad de reproducir la vida no fuera un condicionante de cómo sería tu lugar en la sociedad. Y lo más importante es que nunca fue un techo, sino que fue solamente un piso que disparó otros cuestionamientos. Se estima que hoy en el mundo hay aproximadamente 200 millones de mujeres y personas con capacidades que están en edad fértil que querrían interrumpir un embarazo o les gustaría retrasar el momento de tener hijos, pero no usan ningún método anticonceptivo porque no pueden acceder a ninguno de ellos o porque no los conocen. Aún cuando existen legislaciones sobre salud sexual y reproductiva, hay un montón de obstáculos. Los más importantes son económicos y los segundos son la falta de educación o la falta de información en muchos lugares alentados directamente por instituciones religiosas, por sectores conservadores. De hecho en Argentina, donde ya está vigente la ley de interrupción voluntaria del embarazo hace más de un año, las organizaciones socorristas, que son organizaciones feministas que acompañan a mujeres que quieren realizar abortos, relevaron en el primer año que estuvo vigente la ley que la mitad de las personas que ellas acompañaron a hacer un aborto legal no sabían que existía esa ley hasta que se pusieron en contacto con una organización feminista. Tampoco sabían, por ejemplo, sobre las interrupciones legales que se conocen en Argentina como ILE, que están vigentes desde 1921 y están amparadas en el Código Penal, o el acceso a métodos anticonceptivos. Y de hecho hoy en los centros de acceso a la salud el principal desafío después de garantizar el aborto seguro es que las mujeres cuenten con métodos anticonceptivos que se ajusten a sus necesidades. Por ejemplo, el más solicitado y el más efectivo también, y es súper práctico, que es el parche, es el que está menos disponible por un tema pura y exclusivamente de costos. Y esto me parece importante pensarlo porque justamente cuando se habla mucho de los derechos que se defienden, de lo que está en juego, hay que pensar también en el aspecto material, económico, que es que estén disponibles para todas las personas que los necesiten los mejores métodos anticonceptivos que se puedan ofrecer. Y como vimos en la marcha de hoy en que existen leyes, la única garantía que tenemos es movilizarnos es mantener la autonomía política del movimiento feminista y que nadie use la potencia de nuestra movilización para legitimar ni sus agendas, ni que nos reduzcan a un bloque electoral cuando les viene bien, ni que usen nuestras demandas como una pieza de cambio. Todo eso debilita nuestra lucha y debilita también la lucha para enfrentar a las derechas. Por eso hoy volvió a escucharse en la Plaza Congreso nuestra voz en el lugar donde más fuerte suena, que es en la calle. ¡Sérez de Murillo!